Música ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por acompañarnos en este espacio. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, muy bonito. Estamos en el mes de mayo y pues obligado, ¿verdad? A hablar sobre la cuestión de la maternidad. El tema lo abordamos desde el concepto que maneja el doctor Juan Carlos, que es el parto humanizado en una época en la que pues la vida acelerada ya nos ha llevado también a muchos cambios en todo este proceso que a veces se pierde un poquito ese sentido tan profundo que tiene la maternidad, ¿cierto, Luisa? No, definitivamente, como tú bien lo dices, estos cambios últimamente nos han llevado a una dinámica diferente donde ya las cosas se manejan de otra manera, ya todo es por agenda, ya todo es lo más fácil y nos olvidamos de lo que es lo esencial, tanto el nuevo ser humano que viene y la madre y es parte de lo que vamos a tratar el día de hoy. Así es, el concepto parto humanizado, pues ahora sí que tiene su razón de ser, ¿no? ¿Por qué retomamos este concepto? ¿En qué momento se le pierde o se podría sentir que se pierde un tanto, doctor, ese sentido humanizado a un proceso que es, pues, eminentemente humano? Bueno, platíquenos un poco cuál es este cambio que nos fue llevando a perder un poco ese sentido y cómo ustedes, como médicos, empiezan también a tratar de recuperarlo y de trabajar más en ello con las mujeres que van a ser mamás. Sí, muy interesante la pregunta porque definitivamente hay que ver hacia atrás algunos años qué fue lo que ocurrió. Bueno, hace años que se empezaron a formar las instituciones, las grandes instituciones de salud pública en el país, bueno, pues empezaron a llenar y a tener una sobredemanda de recursos, de consultas, etcétera, de servicios y fue ahí donde las cosas empezaron a ser como de una forma más rutinaria y se empezaron a acelerar los procesos del parto. Como decían en la introducción, el proceso del parto, el proceso del embarazo lleva su tiempo y es algo que se debe respetar. Entonces, al parecer, cuando el parto dejó de estar en la casa con las parteras y se llevó al hospital, ahí se empezaron a hacer cosas que obstruyeron un poco, ¿no? Bueno, quiero aclarar que le llamamos parto humanizado o parto respetado o parto amigable no porque el personal de salud sea deshumanizado o poco amigable, bueno. Aunque a veces también, hay que decirlo, lo llegamos a encontrar. Pero le llamamos así, es toda una corriente mundial, pero para enfatizar en que debemos retornar a respetar esos procesos del bebé y de la mamá durante el trabajo de parto. Así es, el que no sea algo como muy mecanizado, ¿verdad? Algo, como bien dice, algo que se pueda programar. Digo, hay ocasiones, todos lo sabemos, en que pues no hay opción. Hay que programar por cuestiones de salud, entiendo, por cuestiones de alguna situación especial del bebé o de la mamá. Pero, pues sí, lamentablemente, pues hay mujeres que sí dicen, yo no quiero sufrir, yo voy a programar una cesárea. Le dije a mi doctor y mi doctor está de acuerdo. Así es. Y nos vamos así de automático con cesárea. Sí, mira, yo quiero aprovechar espacio para dar las gracias porque la verdad, yo le debo mucho al doctor Juan Carlos. Él me asistió en mis dos partos y créeme que esta tendencia que él habla es algo muy bonito porque algo que también él hizo, en el caso mío y lo sigue haciendo, es no solamente involucra a la madre, sino también al padre. Y nos explicó ampliamente cuál era el papel de uno y del otro, cómo debes de tratar a tu hijo al momento de la llegada, desde donde estás en el quirófano y todo lo demás. El empezar a ver las cosas de una manera distinta y todas estas envueltas en el amor, yo creo que es algo muy bonito que no se debe de perder, ¿no? Y no me quiero adelantar porque yo quiero que lo cuente él. Así es, aquí la pregunta viene. Estamos hablando de, como dice usted, toda una corriente mundial que se llama el parto humanizado y que entiendo que tiene diferentes opciones. Hoy nos vamos a enfocar de manera más específica en una que ya ahorita el doctor va a mencionar. Ahora sí que en términos generales, doctor, ¿cuáles serían las diferentes opciones que hay? Y ya de ahí entramos a abordar la que hoy queremos platicar con nuestro público. Respetar los procesos del parto implica mucho cubrir las necesidades fisiológicas y afectivas que tiene la mamá principalmente, pero también su pareja. Esto de involucrar al esposo, a la pareja en el nacimiento de los hijos, a la larga resulta en beneficios precisamente en la crianza de los niños. Una de las formas que más se recomienda es que sea un parto en libertad de movimientos. Una mamá que está en trabajo de parto de una forma muy instintiva y además resulta muy fisiológica para el cuerpo es que ande caminando, que esté deambulando y que esté tomando las posiciones que su cuerpo le pide en ese momento. Otra de las opciones para tener un parto es el parto en agua. El parto en agua tiene ventajas para la mamá porque relaja mucho los músculos, tiene un cierto efecto analgésico, anestésico, y la mamá también en el agua puede estar en libertad de posiciones, puede estar cambiando. Hay otras necesidades que hay que cubrir de la mamá y decimos hasta afectivas porque estar en un parto no impide que la mamá pueda tener un poco de música. Me acuerdo de una pareja que llevaron algunos rezos y así ellos se sentían confortables. Entonces ese es el chiste, ¿no? Hasta en sus necesidades más fisiológicas como son en el trabajo de parto, estar hidratándose, tener la posibilidad de consumir alimentos, poder ir al baño. A veces hay salas de labor donde no hay baños para las mujeres que están en trabajo de parto, ¿no? Así es, aquí lo importante es que la mujer se sienta con la libertad de lo que sea necesario, ¿cierto? En este caso específico vamos a abordar esta parte del parto en el agua como una alternativa. Bueno, mencionaba usted el hecho de que México está siendo el país con más cesáreas aplicadas, ¿verdad? Vamos a tratar de informar que hay estas otras opciones, platíquenos un poquito, pues los dos que lo han vivido, tú desde la experiencia como mamá, doctor, pues en la experiencia de trabajar este proceso con mamás. Bueno, yo en mi caso, bueno, yo tuve la fortuna de caer en las manos del doctor, comentar brevemente antes. Antes de llegar con el doctor, a mí me habían diagnosticado que iba a ser cesárea y que no podía hacer ni siquiera cursos y profilácticos. Al final fue parto en agua de un bebé enorme que pasó cuatro kilos. Y la verdad es una experiencia hermosa, o sea, totalmente hermosa. El cuidado que tiene el doctor contigo como madre, el involucramiento que te desea de la pareja, el hecho de, en el momento en que es el parto, él nos hablaba mucho de cerrar el círculo de amor entre la pareja. Entonces, al momento de que nace el bebé, ponértelo en tu pecho, tenerlo en tus vasos, sentirlo, se acerca a tu pareja y cierras ese círculo de amor. Crea una relación afectiva, pues muy duradera, ¿no? Y incluso a mí me gustaría que nos platicara también lo que decía, las características que tienen todos los niños que nacen en agua, porque yo lo constato y veo que sí son ciertas. A ver, doctor, platíquenos. Bueno, la cosa es que un bebé que nace y de inmediato tiene apego con sus padres, con ambos, de inmediato empieza a sentir la piel de la mamá, el calor, empieza a oír la voz de su papá y de su mamá, sentir las manos fuertes de su papá también. Todo eso son las primeras experiencias que tiene en el mundo y es lo que va a hacer que el hijo esté más apegado con sus papás. Definitivamente que un niño que está en esos primeros momentos apegado con sus papás y recibiendo todo este amor que es muy necesario, van a ser niños que los psicólogos empiezan a describir como más creativos, más tolerantes con los demás, que es algo que nos falta muchísimo en esta sociedad, más resilientes, este término de la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas o a fracasos. Entonces se empieza a ver que los niños que tienen este proceso del parto, pues claro, en el parto echan a andar muchos neurotransmisores cerebrales, muchas de sus hormonas que le hacen nacer y adaptarse y estar de alguna forma con sus sentidos más alerta, percibiendo todos estos estímulos. Así es, en términos muy concretos, son niños que desde el primer momento adquieren una seguridad, ¿no? Todas estas características que usted mencionó nos habla de una persona que es segura, que tiene esa certeza de que está protegido, de que llega al mundo en condiciones óptimas con la protección de sus papás. En el caso, por ejemplo, doctor, de las mamás, ¿qué beneficios encontramos ya en, ahora sí que antes, durante y después del proceso? Sí, en las mamás definitivamente también vemos muchas ventajas en su recuperación, porque cuando el bebé se apega de inmediato, también su instinto le señala empezar a buscar el pecho para empezar la lactancia. Entonces, una buena lactancia desde el principio implica una mejor recuperación para la mamá, menor sangrado, el hecho de que el útero se haga de su tamaño otra vez es más rápido. Emocionalmente, con las mamás que tienen un parto, vemos menos depresión posparto, ¿no? Que en una cesárea que es programada. Cabe aclarar que en una cesárea también se pueden hacer muchas cosas porque sea más humanizada los procesos más respetados, sobre todo esto del apego y de la lactancia inmediata, ¿no? Sí, es en aquellos casos en que sea necesario, ¿no? Porque, bueno, insisto, cada organismo es diferente y pues habrá casos, situaciones o mujeres que ya padecen alguna enfermedad o presión, etc. Sí, aquí la cuestión es el que se informe más sobre estas posibilidades, sobre estas opciones, porque a lo mejor muchas no lo consideran, no lo llegan a considerar porque pues no tienen el conocimiento, ¿no?, de que existe esta opción. Eso es muy importante, la información en nuestra ciudad. Afortunadamente, en los últimos 20 años, con trabajo de gente muy importante desde hace tiempo, cada vez hay más educadoras perinatales, cada vez hay más dulas que acompañan a las mamás en este proceso y muchos otros profesionales de la salud interesados en este bienestar de mamá, hijo y papá. Bueno, así es, aquí la cuestión es que a lo mejor para que pudiera llegar a un sector público pues está todavía un poquito lejos, ¿no? Pero vamos, en términos de costos, ¿qué tan accesible está? Porque a veces esa es otra opción, ¿no? Bueno, sí, sí me interesa, pero pues resulta que está como que muy elevado. Pero fíjate que esa es la tarea próxima porque en cuanto a costos reales en el sector público siempre es mucho más barato atender un parto que atender una cesárea, se gastan más recursos, tanto humanos como materiales. En Inglaterra se empezaron a dar cuenta de esto hace 20 años. En un inicio, en México se copió el modelo de salud de Inglaterra, pero ellos hace 20 o 25 años se dieron cuenta de que no era tan viable y empezaron a cambiar las cosas en favor del parto. En un parto pueden tener un ahorro económico de hasta un 60%. Entonces para la Secretaría de Salud y los implicados en estas responsabilidades, esto debe prender un buen foco, ¿no? Claro, y sobre todo el, pues, dejar un poquito de lado cuestiones políticas que lamentablemente muchas veces es lo que marca el ritmo o los programas que se manejan y demás. Y a lo mejor voltear un poquito hacia los expertos, ¿no? Que pueden aportar en la parte de los procesos, cómo pueden ser, los beneficios que implican y los ahorros también que implican, ¿no? Para llegar a un sistema de salud es mucho más conveniente para todos. Así es. Y fíjate que si lo vemos realmente, o sea, tiene muchos beneficios. Aparte de que es menos costoso, o sea, tienes un ahorro ahí económico, los beneficios, repito nuevamente, que tiene tanto la mujer en la recuperación como los beneficios que se tiene con el hijo son muy grandes, ¿no? Entonces yo creo que llevado y bien guiado un embarazo para terminar en un parto de manera natural donde todos nos beneficiemos es algo muy bonito y muy bello, ¿no? Así es. Pues nos queda poco tiempo, doctor, pero a mí sí me gustaría que nos platique ya, sí, en términos muy concretos, cómo se realiza un parto en el agua, cuál es el equipamiento que tienen y el tiempo y demás. Así como que ya siendo más ilustrativos para el pueblo. Fíjate que paradójicamente no se necesitan tantos recursos materiales para hacerlo, pero es muy satisfactorio para los papás porque el papá también se puede involucrar. Cuando empieza la segunda fase del trabajo de parto, que es la fase más intensa, empiezan las contracciones más fuertes y puede haber ciertas molestias, entonces la mamá se sumerge en el agua, agua caliente, agua a temperatura corporal 37 grados. Sin duda alguna, entonces un parto en el agua puede ser una experiencia tan maravillosa como una mamá lo pueda decidir, ¿no? O una pareja, como la pareja lo pueda decidir, pueden prepararlo, no sé, cada quien de acuerdo a sus propios gustos, intereses, motivaciones y sentimientos, ¿cierto? Así es. Muy bien. No, pues de verdad es un tema por demás interesante, doctor, esta cuestión del parto humanizado y qué bien que tengamos la oportunidad de que venga a platicarnos y a compartir con el público de Cambio de Michoacán y sobre todo tú, Luisa, que ya lo viviste. Sí, yo que lo viví, pues me quiero despedir diciendo que la verdad es una experiencia, las que puedan, que lo vivan, que lo disfruten, no hay comparación alguna con lo más extremo, con lo más bonito que puedan vivir, la verdad es que lo tienen que sentir. Así es. Doctor, pues le agradecemos muchísimo, ojalá en otro momento podamos seguir platicando, de este tema tan amplio y qué bueno, qué interesante. Felicidades por estar en este trabajo tan de profundidad para las nuevas vidas que llegan. Muchas gracias, sobre todo que las mamás sepan que pueden tener ese apoyo que requieren, ¿no? Así es. Y bueno, pues al público de Cambio de Michoacán, como siempre, muchas gracias por su atención y que tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!